Buenas tardes, ¿cómo estás? No tendría que apagar un poco. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha perdido el... ¿Qué te hemos puesto? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Buenas tardes. Bueno, y la banderilla que ha puesto llegó, porque ha tenido un éxito que no veas. Este sí lo puedo guardar ahí bonito. Sí. Sí. Soni, yo se la he visto de tu salud. Soni, esta va por ti. Ahí está, ahí está. Soni, que te apunte. Que te apunte a más movilita. Mira, Diego. Sí, claro. Oye... Oye, hay que tomar una cosa que no dije. Un coche de... No sé, pero... ¿Por qué no me ha echado? ¿Por qué no me ha echado? ¿Pero bajando por dónde? ¿Por dónde hemos subido? No sé qué bajarlo No hay otro camino más Por donde yo he subido ahí, ha agarrado la cuerda Ahí ¿Vas ahí? No hay No hay No hay No hay